¿Qué es la vega de Torrelaguna? ¿Me dejas que descorra la cortina? Siempre estaba sentada en la misma manera, su espalda contra el lado oscuro de la pared del fondo, su cara contra la puerta, hacia la luz, el mostrador corrido a la izquierda, paralelo a su mirada, colaba la silla de al lado de modo que... Terminó de pasar en mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas, al otro lado del paso nivel. Paulina, al verlos, se puso a gritarles, agitando la mano. Miguel, Alicia, que estamos aquí. Hola niños, contestaban de la otra parte. ¿Nos habéis esperado mucho rato? Ya las barras del paso nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía, con las bicis... Había casi hierno, solo un suelo rapado y polvoriento. Apenas, si persistía algún mechón de grama, retorcida y rebozada con el polvo. Sobre el polvo, botijos y sandías y capachos de cuero. Un perro quería morder una pelota. Corrían descalzos en la mancha del sol, entre dos porterías improvisadas. Buenos días, buenos días. Se cruzó con Justina y su madre, que salía de los capachos. La chica lo miró de arriba abajo y se alejaba cubriéndose del sol con un pañuelo de colores. ¿Qué hay? Nada, ya lo de usted. ¿Le pongo un vaso? Sí. Miró hacia afuera. Veía en el camino a las dos mujeres. Puso las uñas sobre el mostrador. Cuando el vaso sonó en la madera, se volvió hacia Mauricio. ¿Estuvo julio anoche? ¿Cuál de los dos? El capataz. No, el capataz no vino, el otro sí. ¿Vendrá esta noche? El capataz, supongo. Un señor gordo, con la cepa de Buda, un ombligo profundo y belloso, acudía hacia Sebas, cubriéndose la espalda con una toalla de colores al salir de la sombra. Llamó a su perro. Oro. Ven acá. Oro. Omedece oro. Oro bonito. No se preocupe. No le hace nada. No ha mordido jamás. Oro. ¿Qué te he dicho? Estate quieto. Cuando se volvió a su boca abajo, escondía la cara. Luego, un estruendo nuevo, un rumor imprevisto y ansordante. Llegaba a sus oídos. Levantó de repente su cuerpo encumertido. Y la luz que cegaba sus ojos, entrevió a las personas el río agitando el rato. David estaba con Santos y Carmen y Paulina. Los cuatro se habían cogido en coro por los brazos y subían y bajaban al compás, metiendo la cabeza y saltando después hacia arriba en tres puntos. Meli se había retirado un poco y estaba por su cuenta, haciendo esfuerzos para mejorarse en su manera de nadar. Tito y Fernando se reían de su empenso. Sonaban zambullidas en la prensa. Se veían los cuerpos un momento sobre el borde de la azuda y luego los salpicones que formaban al romper la superficie. Las voces tenían un timbre nítido en el agua, como un eco de líquido. Miguel y Alicia estaban con Fernando y con Meli. Ahora los cuatro se reían de Sebas, que venían nadando hacia allá. Ahora centenares de personas en traje de baño se tostaban al sol sobre el plano inclinado de cemento. Hacinadas, hirvientes, sobre la plancha recalentada. Las pequeñas figuras componían un agua multicolor y descompuesta a la negación de... Su hermano, con el humo en la boca, asentía. Nineta lo miró. Sergio contemplaba la ceniza en la punta del mundo. Tenía el sobaco derecho en el dibujo de la silla. Gente que son así, por lo que sea, la educación que se hayan dado en su país, qué sé yo. Que se creen obligados a estar eternamente agradecidos por una nada que uno se ha molestado a su favor. Bien buena gente que son, pobrecillos, lo mismo él que era bueno. Después de la canallada que les hicieron con la única hija que tenía, que era como para estar amargado ya para siempre y aborrecer a una nación entera. Algo he oído. ¿Qué fue concretamente? Un crimen que no se puede ni contar. Un sinvergüenza de Madrid que se fue con ella y administró no consigo... Aquello debe de ser el cementerio. Estaba junto a una casa de labor, suyo, un viejo camino antíteto. De pueblo al lado, así perpendicular al Jarama. Y qué divertido, dijo el menino. Todos los pueblos tienen el cementerio en Los Altos y aquí en cambio lo están en Los Altos. Es la población y el cementerio lo tiene junto a la rica. Pero eso no tiene justificación. Pero si ya lo sé, Felipe, si estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. Pero sabemos que uno es el mismo y que vales igual con una ropa o con una ropa. Bueno, Miguel, dijo Sergio, yo lo que digo es una cosa. Somos amigos, sí o no. Porque es que si lo somos, yo no lo tengo creído. No comprendo hacer uno todo esto, francamente. Que no podamos tener ni un campo de impresiones sobre las cosas de cada uno. El chiste está precisamente en arriesgarse uno a hacer las cosas. Sin tener ni idea de lo que te pueda sobrevenir. Ya lo sabemos que así tiene más exposición. Pero lo otro es lo que no tiene ciencia y está al caso. No tiene una copita, de verdad. Agradecido, pero no. Además, no se crea que me caen muy bien los licores. Pues dice usted estos nuevos. Ahora lo que pasa es que se fabrica mucho, pero en peor. En bastante peor, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se tiene solo un ojo, como sabes que tienes solo ese, te puedas detenerlo bien abierto, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche, y te acaba saliendo de aquí el ojo ese. Sería el índice de la final. De nuevo llegó la música y el alboroto de los merenderos. Las sombras de Fernando y de Meli se corrían ahora, larguísimas, perpendiculares al río. En sombra estaban ya del todo las terrazas, abarrotadas de los aguaduchos, y se agitaba la gente en la frescura de las plantas y del agua cercana. Razonaron los gritos de ambos, pidiendo socorro, una y otra vez. Oralantes, acrecentados por el eco del agua, se aglomeraban sombras en la orilla, con un revuelco de arma y vocería. Toda la gente inmóvil en la orilla, a la luna, con la vista en un punto del río. Se habían ido desplazando a ribera abajo a la parte de dos nadadores por el agua, y ahora se aglomeraban delante del embalse, ya casi en el punto ante el árbol. Ande, compóngase muchacho, son desgracias. Hay que arrostrar con ellas. Sean hombres, compónganse y vayan los dos a por ropa. Ande, se me van a quedar ustedes fríos si no hay tampoco necesidad de cogerse una bronquenomónica. El guardián viejo le había dicho al otro, cuando Tito y Daniel se alejaban, tú, mira, antes que nada, voy a acercarme ahí junto, a llamar por el teléfono, para que vayan viniendo las autoridades. Bueno, escuchen ustedes. Acabo de ponerme en contacto con la autoridad. Al señor secretario del juzgado le he dado el parte de lo sucedido, y me ha anunciado que el señor juez y él se harán presentes en este lugar dentro de tres cuartos de hora. Callaron todos. Estaban pendientes de los otros dos, que hablaban bajo la luz de la bombilla, en mitad del jardín. Daniel estaba de espaldas. Enseguida veían violentarse la cara de Miguel, mientras sus manos agarraban al otro por los hombros. Le hablaban sacudidas. Dejaron a la izquierda la carretera de Loeches y entraban a Torrejón de Ardó. Había aún mucha luz en el trozo de la carretera que atravesaba el pueblo, y algunos grupos de hombres se apartaban al paso del palillo. Sí que sí, un elemento de cuidado, añadió el alcarreño. Pues ya les sale bien caro a los madrileños el poquito respeto que les tienen. Lo que les pasa es que aprenden a nadar en las piscinas, y luego se vienen al jarama a practicarlo. Pues nada, lo ven tan somero, lo ven tan... que no nos cubren ni la mitad de una piscina, y se confían y se creen que en todo el monte es orégano. Había mirado por última vez hacia el Valle de Luces. Oscilaban al fondo un innumerable y monudo hormigueo. Entre destellos azules, rojos, verdes de los letreros comerciales, bloques de casas emergían en vertical, macizos de sombras amoratadas, como haces de prismas en la corteza de una roca. Entra de nuevo en terreno terciario y recibe por la izquierda a Lenares, en mejorada del campo. En vacía Madrid recoge al Manzanares por la orilla derecha, por debajo del puente de Arganda. Y en Titulcia, Altajuña, por la izquierda. Suministra a la grande acequia llamada Real del Jarama. Y ya en Las Vegas de Aranjuez entrega sus aguas al Tajo, que se las lleva hacia Occidente, a Portugal y al Océano Atlántico. Madrid, 10 de octubre de 1954. Y Madrid, 20 de marzo de 1955. Y Madrid, 20 de marzo de 2005.